Bueno, pues como nos aburremos mucho, vamos a hacer así como un episodio alterno, ¿vale? Que no tiene nada que ver. Y pues ya está que vamos a hacerlo. No sabemos cómo llamarlo ahora mismo, así que vamos a llamarlo Dragon Ball y ya está. Dragon Ball episodio extraño, ¿vale? Y empezamos. Bueno, vamos a decir lo que está haciendo el personaje. Pico lo estaba leyendo en la revista del corazón. ¿Con quién se había liado Belén Esteban esa semana? Chichi, Chichi. Estaba mirando a Vegetta, parece. Hine, Chisquine. Ya, lo sé, no tenemos a la mujer verdadera. Podemos mostrar ahí. Hine había tenido una hija con bardos, sí, ahora está a la altura, sí. Videl estaba aquí sentada con pan. Y Chichi, no, Chichi, no, esta era Bulma, coño. Me he equivocado, esta es Bulma, me he equivocado. Y Chichi no sé qué estaba haciendo. Bardo estaba un poquito borracho. Turles estaba... Que es el puto amor. Er... Tom, Mr. Satan, no sé lo que está haciendo. Está... Ahí... Vale. Seis, diecisiete. Se ha comido veinte hamburguesas del McDonald's. Y cuarenta tacos. Bueno, no es de diecisiete, es un clon, fue ahí, pero es de diecisiete. Sí, porque este... porque está gordo y además también está retrasado. El tron del futuro, pues, está ahí, yo qué sé. Qué pasa, bichos. Shumaipila está... Un poco agústico. Supuestamente es Goten. Supuestamente es Trontrediño. Ya lo sé. Son Wanda, no tenemos a Son Wanda normal, así que por eso está en Super Saiyan. Esto puede ser el coronador, yo qué sé qué está haciendo. Y Goku, Vegetta, Bubu, Wills y Wills están comiendo. Bueno, han comido. Y se han quedado ahí en plan... Llenos, no sé. Y Radius está supuestamente cagando. Es que no puede sentarse. Vale. Ya que hemos presentado todos los personajes, empezamos con este episodio. El episodio extraño de Dragon Ball. Era un bonito día, ¿eh? ¡Cállate ya, coño! ¡Narrador de mierda! ¡Joder! ¡Para de hablar! ¡Para! ¿Qué es esto? Es un ramen. ¿Es un ramen? Da igual. Voy a jugar con él. ¡Dala! Creo que se quedan borrachos al comer. Qué interesante está este artículo sobre Belén Esteban. ¡Hijo! ¿Me vas a la cerveza que está al lado tuya? ¿Coca-Cola? La cerveza me tiene una botella de Coca-Cola. Nada para engañar a mamá, ¿no? ¡Bardo! ¿Cómo me va a conocer? Sí, es que podrías cambiar, que tenemos una hija. No, no tenemos una hija. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hijos. Y además... Sabemos que Atulana es el verdadero hijo de pardo, pero da igual. Hace de otra vez tiempo que su hijo, pues. ¡Ya, chao! ¡Cállate, coño! Mira. Mira. A ver. Tenemos tres hijos con los huevos ya negros. ¿Eh? Negros. ¡No! ¡Nadie! No tiene ya se ha caído dos veces. Hasta se lo ha caído, te lo he grabado. Y... ¡Otra vez! ¡Se cae! Y se acaba de cargar el bate. Da igual. Ahí. ¿Dónde coge el bate? Le tiro por una cosa. ¿Dónde más esto? Chicos. ¡Feliz Halloween! Que he traído chuches para todos. Mira. ¿Qué le hiciste? ¡Chuches! ¡Chuches! ¡Para todos! ¡Mira cuántas chuches! ¡Mira! ¡Mira chuches! ¡Otra vez! ¡Madre mía! Yo estoy aquí a un tico leyendo mi rollo. ¡Chuches! Pero... ¿Qué es eso de Halloween? ¿Una comida nueva? ¡No, estúpido! A mí no me digas estúpido, hay que destruir la Tierra. No lo haces. Sabes que la comida aquí es muy buena. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué es eso de Halloween? ¿Es una comida? ¡Que no, coño! Es una fiesta. ¿Una fiesta? Sí. ¿Sabes lo que era Navidad? No. ¡Madre mía! Bueno, pues mira, son fiestas típicas de la Tierra, la Navidad. Lo que pasa es que comemos manteca de cosas de manteca o queso. Una dulce muy rico. ¿Puedo comerla? Cuando sea Navidad. ¿Cuándo es Navidad? En diciembre. ¿Es diciembre ya? No, está por octubre. Ah, vale. ¿Cuánto queda para diciembre? Pues queda un mes, más o menos. ¿Un mes cuánto es? ¿Cuatro semanas? ¿Solo cuatro o tres semanas? No, quedan dos meses. ¿Dos meses? ¿Me has engañado? Me he equivocado, perdón. Me quedan dos meses para Navidad, Bills. Y ahí pues comemos mantecados. Quiero probar esos mantecados. Los probaré en Navidad, vale. ¿Ya es Navidad? Bueno, te sigo explicando. Se comen mantecados, que todavía no es Navidad. Y también se regalan cosas. ¿Se regalan qué? Comidas. ¡Joder con la comida, tú! ¡Coño! Come más que tu hermano San Paboyo. Tendrás que estar tan gordos que es. Bueno, a ver. Sí, se regalan cosas, pero no comida. Otras cosas. Objetos, juguetes, cosas así. Los niños se emocionan porque viene Papá Noé. ¿Quién es Papá Noé? ¿Un repartido de comida china? ¡No! Papá Noé es quien reparte los regalos a los niños. Ah, vale. ¿Por qué a mí... ¡Wish! ¿Por qué a mí nunca me ha traído Papá los regalos? Porque te le has puesto una carta con lo que quieres. Y ahora me entero a mis 327 años de edad. O cuatro. No sé cuántos años tengo. Da igual. Ahora me entero. Ahora. Me escribo ya en muestra carta para Papá Noé. Te voy a ir a ver Navidad. Te voy a hacer escribo ya. Madre. ¡Oye! ¿Qué te cargas? No puedo entrar. ¿Qué polla eres? Oye, ¿sabes que hay una cosa que se llama puerta? ¡Guau! Así que esta es la casa del maestro. ¿Qué maestro? Yo a ti no te conozco, ¿verdad? Maestro, mira. Me he puesto su peinado y su armadura. ¿Quién eres tú? ¡Caba! ¿Quién eres Caba? Su aprendiz del universo 6. ¡Cabar, cabar, cabar, cabar! ¡Y dos, tres, tres! ¡Tenemos ya más de un millón! ¿Quién me ha dicho que eres? Caba. ¿Caba? Caba, vaca y al revés. ¿Vaca? Caba. ¿Vaca? Caba. No me acuerdo de ti. Definitivamente, cuando comen se ponen borracho. ¿Por qué ha entrado por la ventana? Porque en el universo 6 entramos por las ventanas. ¿Qué dice? ¿Sí? La puta cuna de las cojones medio, ya. ¿Cómo es la puta cuna? ¡Culo en la cuna! ¡Cojones! Estando por culo en la cuna. Maestro Vegetta. ¿Quieres decirle algo? ¿Qué? No puedo olvidarme. ¿Qué quieres, joven Padawan? No puedo olvidarme de usted. Yo no soy gay, eh. Estoy con pulpa. Ándame suyo. ¡Socorro! No, era broma. Oh, sí. Sí, es Caba. Vaya, ya sabemos. Caba del universo 6, ¿verdad? Sí. Tu universo no fue eliminado. Me revivieron. Ah, es cierto. Sí. El torno de poder, claro. Da igual. Sí. Lord Beans. Es Caba. Que a mí me importa un pepino que he escribido la carta de Papá Noé. ¿Cómo yo? ¿Wish? ¿Qué? ¿Me ayudas a no ser escribido? ¿Y llevo dos horas allí? Sí, es que estaba pensando, pero digo... Anda, si no ser escribido. Me llama que no le he dicho a los Reyes Magos. ¡Ups! ¿Qué? ¿Qué habla de los Reyes Magos? Son como Papá Noel, que reparten regalos también. ¡Oh! Uy, esta, mira que quiero ir a una carta. A asoctar a los Reyes Magos. ¿Está bien? ¿Cómo sabes qué son traes? No he dicho a asoctar a los Reyes Magos. Ah. ¿Cuántos son? Tres. Vale. ¿Pero ya hay que escribir una carta para cada uno? No. Ah. ¡Madre mía! Pues bueno. ¿Para qué has venido? He venido para avisarlos de algo. Algo terrible que se acerca aquí. No será la teletabi esa, ¿verdad? O sea, le tengo mucha manía. No, no es la teletabi. No, no es más. Porque es que me acuerdo todavía de ella. Tengo pesadillas. Me acuerdo cuando me ató el culo la primera vez. Se le veía. Se le veía la praga. No.